Chicos, llegamos a lo que sería fin de año y sé que muchos de ustedes están en la búsqueda de la consola deseada durante tantos meses y es por eso que hoy te traigo un cual consola elegir, pero este título trae no una trampita sino una observación y es que no te voy a decir, oye elige esa consola en vez de esta y punto, no, mejor te voy a dar las características más importantes de cada opción de compra y de acuerdo a eso tú sacas ya las conclusiones o te ayudas esta información que te doy para que puedas hacer una mejor elección, la más propicia para ti y eso me parece lo más justo y conveniente. Y bueno, esto ya todos lo saben, pero para quien recién se adentra al mundo del gaming, existen tres compañías que están siempre compitiendo en pos de nuestra atención y elección y estas son PlayStation, Nintendo y Xbox. Entonces vamos a ver cada una de las opciones que nos ofrece cada compañía. Comenzamos con la primera opción y es la Nintendo Switch Lite. La Lite se caracteriza por ser la más económica, es la más económica de todas las consolas de Nintendo, incluye 32 GB de memoria interna. Como no tiene una entrada para cable, solamente se puede conectar vía Wi-Fi y es bastante aceptable. Nada que ver con anteriores generaciones de portables de Nintendo donde la conectividad no era muy estable que digamos. Los adaptadores de Switch son de uso universal en todas sus opciones. Es tan ligera y compacta que puedas llevarla incluso literalmente en tu bolsillo o en cualquier bolsillo. Pero tiene una observación y la más importante es que no puedes conectarla a ninguna televisión. Solamente se puede usar en modo portable, solo en modo portable. Es posible que más adelante salga al mercado algún tipo de cable o dock especial para que pueda haber este tipo de conexión con la televisión. Pero por el momento la Switch Lite es única y exclusivamente para el juego portable. Ahora, ¿a quién recomendaría la Switch Lite? Pues para quien se ha acostumbrado al juego de modo portable, sobre todo para quienes vienen de lo que sería el uso de portátiles de Nintendo. La segunda opción es la Nintendo Switch convencional que apareció en 2017. Y en esta Switch convencional existen dos versiones, la de 2017 y la de 2019. La de 2017 viene en este tipo de caja y la de 2019 viene en una caja con fondo rojo. En la versión de 2019 la batería te dura más. Y bueno, las características más resaltantes, tiene tres modos de juegos, portable para conectar al televisor y un modo tipo tablet. Y te viene con dos Joy-Cons que puedes usarlo para tener acceso a juego multiplayer para dos jugadores. O también puedes acoplarlos y obtener un mando convencional para juegos digamos más complejos o que necesiten ese tipo de control. Y la tercera opción que nos ofrece Nintendo es la Nintendo Switch OLED. No es OLED, sino OLED. ¿Y a qué se refiere con esto de OLED? Bueno, la palabra misma lo dice, tiene una pantalla OLED con esta tecnología, es decir, es más brillante. Aparte de eso, la pantalla es un poco más amplia. Los Joy-Cons sí son del mismo tamaño y la memoria ha pasado de 32 a 64 GB. Aparte de eso, ahora podemos conectar en el dock lo que sería el cable de red. Algo que no estaba disponible en la versión de 2017. Las Switch convencionales, ya sea la estándar o la OLED, son para quienes ya vienen de lo que sería el uso de Nintendo Wii y Nintendo Wii U. Quienes no van a dejar por nada del mundo lo que es la jugabilidad en una pantalla, es decir, bajo el modo sobremesa. En cuanto a la OLED, esta cuesta más, obviamente por las ventajas o características que te he mencionado. Y ahora pasemos con las opciones de Xbox. Esta plataforma que en los últimos años ha tenido un gran repunte por su gran servicio. Sí, gran servicio porque es el mejor, hasta el momento es el mejor servicio de videojuegos y es Xbox Game Pass. Pero bueno, vamos a la primera gran opción que es la Series S. Xbox Series S. Y la característica más importante es de que esta consola es la más económica en cuanto a consolas que nos pueden ofrecer todos esos beneficios y características de última generación. Claro que el Ray Tracing es más limitado que la versión más potente, pero está presente de todas maneras. Velocidades rápidas, traducidas en el Quick Resume. Y esta consola no tiene o no posee una lectora, por lo que tendremos que jugar con contenido digital. Y bueno, para los Xboxeros esto no sería un problema en sí, porque durante un buen tiempo lo que más he estado vendiendo precisamente para esta consola es contenido digital. Y ahora ha salido hace último un reporte en la cual ya el contenido digital se ha tumbado al suelo lo que sería el formato físico tradicional. Ahora la gente compra en un 80% contenido digital. Por si acaso estoy hablando de estadísticas a nivel mundial. De repente en Latinoamérica la cosa no es tan diferenciada, pero de todas maneras el contenido digital ahora ha aumentado tanto que ha superado al soporte físico ahora sí en todo el mundo. Y si eres mosquita puedes buscar ciertas stores, bueno antes era digamos más atractivo Argentina, la store de Argentina, pero ahora la store turca digamos que está acaparando todas las atenciones porque sus precios son muy buenos. Y ahí puedes comprar juegos digitales y también membresías. El inconveniente de esta consola sería que bueno, la que ya sabemos todos no tiene una lectora y su memoria que llega a los 500 GB. Que en realidad tomando en cuenta lo que es el sistema operativo, lo que tendríamos sería 360, 70, algo así. Bueno, esto sucede también en PlayStation y en la consola Xbox Series X. Podría ser un inconveniente para quienes están jugando al mismo tiempo varios juegos. Pero si tú eres de los que juega uno o dos títulos a la vez, esto no tendría que ser muy preocupante, ¿cierto? La segunda opción es la Xbox Series X, la consola más potente del mercado. Con esta consola podemos llegar a los 4K de resolución, ya que con las Series X podemos llegar a 1440, pero con las Series X tenemos los 4K reales. También podemos obtener hasta 120 frames por segundo. Y tenemos el doble de memoria SSD, el doble de capacidad llegando a 1 Tera. En esta consola en realidad no hay inconvenientes, ya que también trae una lectora de discos y es compatible con anteriores generaciones, al igual que la S. Digamos que el precio es la mayor diferencia. Ahora, estas consolas estarían mejor en manos de un Xboxer que ya viene de lo que sería Xbox One. Ahí tenemos los clásicos de la plataforma de Xbox. Y tenemos juegos que, digamos que parcialmente, o en todo caso, es la consola o la plataforma que se acerca un poco más al universo de PC. Ojo, no estoy diciendo, y aclaro esto para que no haya malentendidos, no estoy diciendo que sea una consola que se parezca al PC. Solo que el Xbox es una plataforma que se acerca un poco más a lo que es el PC, comparado a PlayStation y Nintendo. Y llegamos a la plataforma PlayStation, que nos ofrece dos opciones. Su consola digital y la consola convencional o con lectora. Digamos que en este caso la versión digital es una buena opción, pero se quede buena opción. Ya que la que yo recomendaría más sería el modelo o la versión con lectora. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no tenemos un caso similar como el de Series S. Esta consola no se diferencia tanto en cuanto a precio con su versión con lectora. No hay esa gran diferencia de precio que hay entre una Series S y una Series X. Ahora, ¿por qué? Porque aquí no tenemos una consola con menor potencia. Aquí hay dos consolas que tienen la misma potencia, solamente que la versión digital viene sin lectora. Pero su inconveniente sería el hecho de que al no tener lectora, vas a tener, digamos, una desventaja. Por lo menos en donde yo vivo, en mi localidad, en mi ciudad. Pues existe una oferta de juegos de PlayStation 4 muy grande. Ahora seguramente dirán, pero estamos en una nueva generación y quien se compra una PlayStation 5, pues... Es porque va a jugar juegos de PlayStation 5. Pero ahora estamos hablando de retrocompatibilidad. Ahora, la PlayStation 5 tiene esa función retrocompatibilidad con la generación anterior. Y en este caso es PlayStation 4. Y la oferta de juegos de PlayStation 4 todavía sigue siendo muy grande. Es basta. Y los precios ahora están, digamos, bien bajos. Es muy fácil conseguir títulos de cantidad de géneros a precios muy económicos, muy asequibles. Y es por eso que PlayStation va a sacar una versión, una única versión, con una lectora desmontable. Ojo. Te lo recomendaría si en todo caso tú estás, digamos, muy, muy interesado en lo que es un juego en especial. Porque hay gente, como lo he mencionado en diversas oportunidades, hay gente que se compra una PlayStation o una Xbox solamente por un juego. Se compran un juego o no se compran más durante meses. Y así hay juegos vende consola. Así es la cosa. Es una realidad. Y yo diría que para este caso vendría a pelo. Te compras la consola, no quieres invertir más. Te compras ese juego tan esperado o que estabas tan interesado en tener. Y listo. Posteriormente ya compras el contenido digital que tú gustes. Y ahora se aprovecha más por el hecho de que PSA Plus nos da más opciones. Ahora tiene una oferta más atractiva, ¿no? Con sus diversos niveles. Entonces, ahora sí, digamos, que se puede justificar de una mejor forma lo que sería comprar una consola digital. Ahora pasemos a lo que es la consola estándar. Que para mí sería una mejor opción. Inviertes un poco más y tienes acceso a una lectora que no solo te sirve para tus juegos de Play 5. Sino para esa oferta tan grande que te mencioné de juegos de Play 4. Si tú eres un jugador que ya has disfrutado mucho con los exclusivos, sobre todo con los exclusivos de PlayStation 4. Y gracias a esa lectora tienes esa ventaja de tener acceso o de poder tener acceso a una oferta muy vasta de juegos de PlayStation 4. Y bien colega, hasta aquí el video del día de hoy, mi querido capo y manco del vicio digital. No te vayas a olvidar tu like, que como siempre es importante, ¿eh? No te olvides. Ahora sí, eso fue todo. Cuídate mucho, que pases una feliz Navidad. Un abrazo a la distancia. Nos vemos.